Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capitulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y acá Surge mi gente, no olviden suscribirse siempre en Animal Life, analizando y reaccionando a lo mas importante de la música, Pailita artista chileno que bueno estuvo en lanzamiento con su album, ha habido obviamente un par de lanzamientos muy importantes como este de por qué no te decides al cual vamos a reaccionar y eso es como un concepto, este es un concepto, el tema de las puertas como que están todo el principio de esos videos, vamos a ver que sucede, a ver, ahí está el niño Pailita del video anterior, ah si, chévere, niño Pailita que chimba, está conectado, y ahí va a entrar a otro, ok 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 que feed ok Soy yo o el master está bajito Más como la voz Uy, esto me transporta mucho Como a este Como a cosas como O sea, es que yo siento que ese reggaetón así romántico Pero dulzón Como que no se volvió a ver De acuerdo Eso medio murió Y eso, o sea, como que Eso, o sea, como que ¿A qué canciones les recuerda? ¿A qué época? Sí, pensando y Ay, mi madre, ¿cómo es que llaman esas canciones? Ay, Dios O sea, yo sé que sí hubieron muchas Hubo muchas, pero hubo todo un momento Donde ese tipo de reggaetón estaba mucho Pero no logró acordarme de una canción Exacto, me lo tengo tan presente Ya me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo, digamos, ese tema de Princesa Sí ¿Se agarra, Kimi, Kenway? Princesa Déjame decirte que cuando me besas Y si en la noche siento frío Prometo semirte de abrigo O había... KR tenía una muy famosa también ¿Cuál? No, no, no Sarazón y el dragón Respirando tú No, no, tú ves Eso puede ser como de 2010 Estaba Raycon también Pero no, pero Raycon también tenía una No, 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 no KR tenía una canción toda Sensación hermosa Pero esa es más tropical No, él tenía otra Él tenía otra Pero bueno Bueno, pero esa es como 2010 yo le pongo a ese Me gusta esa gorra que tiene Está muy cool Está muy bacana Me gusta, me gusta Me gusta el Pailita Romanticón Sí, María Me parece chévere Me parece chévere Me gusta Hay algo, hay algo ahí La verdad no sé si sean novios En la vida real Pero pues se nota Hay como una química Sí, sí, sí Hay como una buena vida Hay como un feeling Que tú me proteges No lo pienses tanto, bebé ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no es tan venta Pero está para ti ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Un video sencillo, ¿no? Sí, tranquilo Sí, está sencillito Sencillish Que no te interesa la fama Ni la plata Por eso yo siempre Me la juego por ti Me la vivo por ti Aunque yo sé que a veces Me puedo equivocar Yo no puedo dejar de amarte Tiene como un Stitch Es un Stitch ¿Dónde? ¡Eso es Stitch! ¡Ah, sí! ¡Eso es Stitch! ¡Eso es Stitch! Pero no sé de dónde lo tiene colgado No lo ha visto Está colgado Como en el bolsillo Está bien Un bolsillo No, uno de los huecos Es que chima Está nice Está chabre Hay algo que me llama mucho la atención Y es como hay secciones Como que no rima mucho Si no, hay secciones que Resuelve y ya Sí Porque simplemente Me gustas porque no sé qué No sé qué Y nada rima Esto me transporta mucho a otro momento Pero está pa' ti Pero está pa' ti Bueno, Pailita ¿Por qué no te decides? Hay algo raro Voy a decir algo Y es que hay algo raro En la temática de la canción Con el nombre Y es como que ¿Por qué no te decides? ¿No es como que hayas adubitativo? Sí Y ahí los veo súper enamorados Y como que todo está bien Entonces es como que Eso me saca un poco el mood Sí, como que no sabe uno qué sentir Y al final como en los videos Si las canciones son para que uno sienta cosas Pues como que Hay un poquito ahí de disonancia Exacto No se acentúa el mensaje de la canción Sí, eso de acuerdo Me parece un poquito extraño Como que si uno habla Porque no te decides Y él está haciendo Es como que se las está intentando levantar Pero aquí ya se ven pues El video aparente Como fue Súper enamorados Y la cosa Entonces Ahí se fue algo raro Pero bueno Está chévere el Pailita Romanticón No pues importante Pues trayendo a Una de las titokers más grandes No sé cuántos seguidores tendrá 30, 40 millones I am fair I am fair Eso I am fair Es su Qué grande Pailita Su arroba Y bueno Si quieren hablar más de temas de la música Está nuestro discord Ahí podemos charlar un poquito Sobre todo lo que está pasando De hecho Hay un ítem especial Para la escena chilena Así que usted Persona de Chile Si quiere hablar de la escena chilena Con nosotros Vaya ya mismo A nuestra cuenta de discord Aquí abajo Se la dejamos En el link del comentario Opinado Y no olviden Suscribirse a su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Desde Bogotá, Colombia Los queremos Las amamos Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine Esa foto para la live Chao Cuídense Ya no te decides Tarararararararararara Dale de tantas vueltas ¿Por qué no te decides? Dale de tantas vueltas ¿Por qué no te decides?